Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La Corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La Corneta come Vemos Come Samos Come Sales Come Todos Buenas, buenas Espero que se hayan puesto su cubrebocas Y se estén cuidando Porque el COVID está por todos lados Buenas tardes, afición picadora El día de hoy Un programa en el cual no va a estar Eduardo Vídeo Lo siento, pero el güey le dio COVID Y les digo que se cuiden Porque suena del nabo el pobre güey Se siente muy mal ¿Cómo están, querido público? Sí, empezaron bien el año conmigo en la Corneta Oye, Newman, ¿por qué estamos tan silenciosos? No oigo fondo, no oigo nada ¿Estamos bien? Ah, ah, ya me estabas espantando Es que apláudeme, Newman O sea, mira, aquí mi porra es mecha Me ponen, les voy a tomar una foto Una banquita de escuela Para sentarme No es banquita de escuela Es una banquita de gimnasio Y es lo único que tengo en mi casa Para que te sientes Y ahí lo vamos a dejar Lo vamos a dejar De ese tamaño Este Te hablan Eduardo Bueno María José Suárez el día de hoy Aquí en la Corneta Y Pobrecito, hay que mandarle un saludo a Eduardo Te mando un caluroso saludo Abrazo, beso Y que no te sientas tan mal Porque te va a durar Lo que te va a durar Pero que no te sientas tan mal Como te oyes Mira, realmente Sí se sentía muy mal Porque para que no sea persona El programa Ya este Ya estamos hablando De palabras mayores ¿Y no le mandaste Su sopita caliente O algo así Es tu mejor amigo Es tu hermano Es tu barrio Fíjate que le voy a mandar Un caldito Sí Un caldito Un caldito de Un caldito de polla Es muy rico No, después te digo Es muy bueno Se lo vamos a mandar A ver si con eso mejora No, este Yo me imagino Que ya lo estarán cuidando Ahí en su casa Su esposa y demás Y bueno Pues le deseo Que se mejoren Yo no tengo nada Por cierto Yo tampoco Yo estoy muy bien No pasa absolutamente nada Y bueno pues Tenemos el contenido Del día de hoy Y Andrés Manuel López Obrador Revela cómo será Su retrato presidencial Que a ustedes les sonará Un poquito a una jalada Pero es muy importante El cómo un presidente Digamos Escoge Pide Idea Y se pone de acuerdo Con el artista De cómo quiere ser plasmado Porque pues Para bien o para mal Todos los presidentes Quedan Para la historia Queda su legado político Y demás Pero también queda su retrato Y bueno pues La historia de los retratos presidenciales Es bastante interesante Les vamos a decir Cómo quiere Andrés Manuel López Obrador Su retrato Me imagino que quiere algo austero Bueno Yo no quiero hablar Del señor presidente Sí Cómo no Hablamos de cabecita Exacto Algo austero Sí Estoy de acuerdo Algo austero Porque él vive austero Algo barato Digamos Algo que no le cueste mucho Al pueblo bueno Si sentaras afuera Del zoológico de Chapultepec Y hacen tu retrato Lo has visto Yo creo que va a ser así Lo que él pide Algo austerito Sí Sí Seguramente Y se va a ver muy guapo Muy muy Elegante y con clase Es correcto Porque así es Elegante y con clase Y bueno Oye y ahorita tú también nos platicas Si tú fueses presidente Cómo te gustaría que fuera tu retrato Cómo me gustaría que fuera mi retrato Si yo fuera presidente Con ropa Con ropa ¿Por qué me limitas? Sabía que ibas a decir algo así En realidad Teniendo el cuerpo que tengo Que es realmente asqueroso Este Yo creo que le haría un gran favor a la nación Haciéndolo desnudo Pero bueno Tenemos audio ¿No? Del señor Andrés Manuel O nada más en su Twitter A ver Andrés Manuel Díganos Cómo va a ser su retrato Señor presidente Y acerca del retrato oficial Pues ya lo están haciendo Pero no quiero poner nervioso Al pintor Este Pero sí es Este En el balcón Y al Teniendo detrás al Zócalo Porque yo ahí me Me formé también Así como me formé En las comunidades indígenas Mayas, Chontales De Tabasco También En el Zócalo Y desde luego En la calle En las comunidades En los pueblos Entonces No podría yo Tomarme Una foto O que me hagan un retrato En una oficina Mejor el Zócalo Ok Bueno, está bien Ahora Al principio hablaba De poner nervioso Al pintor A lo mejor Él sí se estaba imaginando Algo más sensual O algo más bonito Más sexy No, yo creo que Era una cuenta No, no, no No importa Porque era sin trabajar Y entonces ¿De dónde sacaba dinero? Gracias a toda la gente Él podía comer Sí, gracias Ahí está Qué bueno es el pueblo Ahí está Ahí está ¿Tú lo depositaste? No, fíjate que no Yo la verdad es que No fui de esos buenos mexicanos Que apoyaron al señor presidente No lo hice Y bueno, siempre me maravilló Que pudiera vivir el señor Con tan poco dinero Pero bueno, pues ahí está Para que los que se preguntan Los malquerientes Los hospicaces Aquellos que están buscando Cualquier manera de atacar A cabecita Ahí tienen su explicación El pueblo lo ha cuidado No sean groseros El pueblo lo quiere Ya no sean groseros Ya no sean groseros Por favor Y bueno, Mario Delgado Mario Delgado Pues le tira un dardo envenenado A Movimiento Ciudadano Los jaliscienses Ya no son fosfo Fosfo Los jaliscienses son Cochis, cochis ¿De qué está hablando Mario Delgado? Adelante, por favor Es que en Jalisco No son fosfo, fosfo Son cochis, cochis Entonces queremos Autoridades imparciales Que dejen que el pueblo decida Liblemente Que haya elecciones transparentes Que no haya este tipo De trucos De mañas De reglas A modos Para favorecer a unos Y perjudicar a otros Bueno, mi querido Mario Que está hablando acerca De elecciones libres Y democráticas Y que con la misma boquita Pues le tira durísimo Al INE Yo no sé Bien a qué se refiere con esto Pero ¿No te mordiste la lengua Mi querido Mario? Yo estaba pensando Un poquito, ¿no? Se mordió la lengua Sí, sí, sí Pobrecito Oye, y tú me estabas diciendo Que vas a hacer un programa De San Valentín Con tu esposo, ¿no? Que te encanta San Valentín No, pues O sea, la neta Aquí entre nos No lo venía a decir a nadie Pero Soy muy grinch No me gusta San Valentín Bueno, pues a Claudia Sheinbaum Sí le gusta San Valentín Mira, otra cosa que no tenemos en común Ella y yo A Claudia Sheinbaum Le encanta San Valentín A ella y a su esposo Este, Claudia Sheinbaum Pardo La candidata presidencial de Morena Le va a hacer un examen O le hizo más bien Y ahora lo vamos a poder escuchar A su esposo Jesús María Está arriba Este, a unos días De celebrarse San Valentín Y la cosa No sé si funcionó muy bien Porque le hizo una serie De preguntas Que él no pudo contestar Que como que no se sabía Bien las respuestas Cuál era su comida favorita Cuál era su color favorito Entonces es Oiga, este Señora ¿Me repite la pregunta por favor? Algo así sucedió Este Tenemos un Un pequeño fragmento ¿No, Miguel de Newman? ¿Lo ponemos? Te voy a hacer un examen Ajá ¿Cuál es mi comida favorita? Mi comida favorita No se acuerda ¿Cuál es la comida favorita De tu esposo? Ah, la comida de Veracruz Su garnacha Sus picadas ¿Sus picaditas? Sus picadas Son las que le gustan Ok, muy bien A Marcelo A la gente le gustan los picados Interesante Fíjate que Se me hace extraño Que Claudia no conozca Los gustos culinarios De su esposo Porque es No me tiene el esposo de Claudia Él tampoco Pero son Personajes muy ocupados ¿No? O sea, a lo mejor No tienen tiempo De convivir Tanto Pero entonces ¿Cómo decides casarte? Si no convives Pues es que siempre es bonito Estar casado ¿Sí? Para ser presidente No No tengo la menor idea Pero bueno La cosa es que no salió tan buen También el experimento Y hablando de amores ¿Por qué no escuchamos Vamos a Samuel Sammy El gobernador Hablando acerca De qué es Y qué no es En relación A nuestro señor presidente Adelante Samuel ¿Dónde Nuevo León? Venga ¿Quieres arreglar la seguridad? Págales bien A los doctores Págales bien ¿Quieres educación tipo Europa? A los maestros Págales bien Y ahí está la iniciativa Pagar maestros Enfermeras Doctores Y policías Suena bien Un mínimo de 15 mil mensuales A favor señor ¿Dónde firmo? No es que sea empleado de AMLO Es que está proponiendo cosas Que requiere el país Ah O sea no es una propuesta tuya Es nada más Estás aplaudiendo y cocón Ah ya 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 Está Mira Está bien La verdad es que Estas son las cosas que hay que reconocer Está bien Porque si en efecto Pero una cosa es una propuesta Y otra cosa es que lo haga Correcto Pero aquí el asunto es que Si no le pagamos bien a nuestros maestros Y mira que De verdad deberíamos de pagarles mucho mejor Pues nunca vamos a tener una educación de calidad Para los mexicanos en general Que tienen que recurrir a la educación pública Entonces Me parece una buena propuesta Pero los policías Siempre lo hemos dicho Si tú le pagas bien a los policías No tiene por qué haber corrupción Ni pedir mordidas Ni nada Porque la verdad pues Ojalá y así sea Y se acabe la corrupción Ah no Todavía no se va a acabar Lo siento amigo Faltan seis años con corrupción Ok Y esta es una muy buena noticia Escúchenla con atención México supera a China Como principal exportador de bienes a Estados Unidos Un aplauso por favor Mi querido Newman Porque esto sí que es una buena noticia Durante las últimas dos décadas Estados Unidos importó más bienes de China Que de las demás naciones Y eso ya no es el caso Ahora es México El que ocupa ese lugar Y bueno pues el asunto del near shore Nos ha caído Pero de verdad de maravilla Como anillo al dedo Como diría mi querido cabecita Este Y bueno pues ahí vemos Los resultados Hay una serie de empresas estadounidenses Que han venido ya a México Que les conviene mucho más Tener su producción cercana Y eso le ha dado un empujón a la economía Tanto de los Estados Unidos como de México Así que esa es una buena noticia Algo que celebrar ¿Cómo funcionan los empujones no? Sin duda Ponen a la gente de buenas Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo contigo Uy yo soy una albañera Pero está bien No no es que cualquier empujón ayuda Oye así no estoy pudiendo levantar Y necesitas un empujón Oye fíjate que el coche se me acabó la gasolina Ajá Me empujan porfa Muy bien Siempre es un empujón bueno Y tú los pides así cuando necesitas que alguien te apoye Digo ocupo empujón Ocupo empujón hoy Muy bien Ok Está bueno Y hablando ahora del trasero más sexy de los deportes Hablemos de Javier Alarcón Pompiluki Amo que le digan así ¿Por qué? ¿Sí o no tiene las mejores nalgas del deporte? Sí es que son sus nalguitas así Paraditas chiquitas Sí Muy duritas Pero bien puestecitas Nunca las he tocado Sí Y él me cae bien Pero bien puestecitas ¿Nunca las has tocado? No ¿Por? Yo tampoco Yo tampoco Pero siempre lo que me hubiera gustado Es darles una mordida en realidad Pues oye Javier Ya sabes El destaca Te las quiere morder Lo tienes para el doctor Uy que nalgototas Uy que nalgototas Bueno Oye puede ser tu regalo de amistad con Javier Una mordida Una mordida No pero ahora ya se fue ESPN Ya no está en imagen Ya no sé si me deje Pero es tu amigo y puede venir a tu casa Bueno eso sí No es en algún lugar Presentan a Javier Alarcón Como refuerzo de ESPN Y bueno pues Yo creo que no pudieron haber tenido un mejor fichaje Javier Alarcón Sin duda Un periodista deportivo Con más de tres décadas de experiencia Y una institución En el deporte mexicano Que se lleva ESPN Para reforzar esa mesa Que va a estar buenísima Ya dijo Pompiluki Que algún día de estos Va a estar aquí en la corneta Yo lo espero con ansia Mi querido Pompiluki Hay audio venga Bueno en esta etapa Me emociona mucho En ESPN El poder convivir El poder compartir Discurso Reflexiones Y comentarios apasionados Con una mesa Que es muy fuerte Una mesa llena de personalidades Que tienen sobre todo prestigio Ok Sobre todo prestigio Entonces ya no se va a querer sentar en este programa Porque si algo no tenemos en este programa es prestigio No Si tienen ustedes aquí prestigio Por eso no viene Si claro Tu le vienes a dar prestigio a este programa Obvio Yo siempre me voy a darle prestigio a todos lados No te rías Es cierto Es cierto Le vienes a dar prestigio a las cosas Bueno Y esto si me tiene impresionado El Super Bowl Entre los 49ers Y los Kansas City Chiefs El Super Bowl del amor Con todo el asunto de Taylor Swift Y Travis Kelsey El Super Bowl Uno de los más vistos Si no el más visto de la historia Lo vio más gente Que el alunizaje De los Estados Unidos Allá en los 60's Lo vio más gente O sea el Super Bowl El Super Bowl fue la transmisión televisiva más vista en una generación en los Estados Unidos Con una audiencia que se acercó al evento más seguido de todos los tiempos La llegada del Hombre a la Luna De hecho lo superó en algún momento Es increíble Este encuentro en Las Vegas rompió el récord Pues sí La verdad sí Hay que reconocer que la chava Pues jala más gente que el Super Bowl Lo vieron 115 millones de personas ¿Tantas? 115 millones de personas vieron el Super Bowl Y bueno pues esto Sí es histórico Aparte las cámaras las veía Todo el tiempo hacia ella Todo el tiempo hacia ella Pues sí Obvio Porque aparte las apuestas estaban más altas De cómo De qué color iba a llegar vestida a ella Ajá O sea que cualquier cosa del Super Bowl O sea todo lo que tuviera que ver con ella Estaba todo el mundo muy interesado Y además ¿Sabes qué me dio mucho gusto ver? Qué rico chupa Teglo Swift Lo pensé ¿Cómo se choteaba? ¿Qué tal el fondo? ¿Viste cómo se choteaban las chelas? Sí Era chela Era chela ¿Ella eruptará después de tomar chela de esa forma? Justo Justo es una pregunta que también me hice Porque se empinó un vaso de No sé De medio litro de cerveza Y después de eso Tienes que proferir un sonoro y delicioso eructo Y si cierras la boca Se sale por la nariz Y hasta te lloran los ojos ¿Tú eructas en tu casa? Obvio ¿Ah, tenemos audio de Taylor Swift? De los eructos de Taylor Swift A ver, adelante Tiene buen Tiene forma Ajá Se oye Se oye volumen Se oye Se oye Masculino Se oye la cena de ayer Corpóreo Exactamente Se oye corpóreo jugoso Me gusta eructar Yo aquí tengo un poco de agua Ahorita lo intento Pero bueno Alexis Vega Es captado en el concierto de Karol G ¿Por qué molestan a Alexis Vega? ¿Qué importa? Que estuviera cantando en el concierto de Karol G Hay gente que se enoja Al parecer Pues es indisciplinado Tachan de indisciplinado al exjugador Pero aparte era su día libre Él lo dijo Que era su día libre Y él podía ir a donde él quisiera Y tiene toda la razón Porque sí Yo no fui Pero sí dijeron Que el concierto de Karol G Fue una joya Que la energía de la chava Increíble Todo padrísimo ¿Por qué no puede ir a un concierto? ¿No debería estar encerrado En su casa durmiendo Antes del partido? Pero sí es su día libre Y no está haciendo nada Porque aparte No terminó tan tarde Bueno, eso sí Le damos chance Pues Oye, Newman Newman, sale al aire Manifiéstate Dinos por qué ¿Por qué Rayados presume Que tuvo el mejor mediotiempo O sea, de partido Que incluso estuvo mejor Que el del Super Bowl ¿Por qué dicen eso los Rayados? Pues ya sabes Cosas que dicen los Rayados Pero no sé, señor No he leído la nota ¿Sabes qué? Lo que yo veo Es que hacen cosas así Como de la televisión Allá de Monterrey O sea, que todo es raro y horrible Ándale, como de Chavana Y ponen a gente O sea, en cursos de obstáculos Y los humillan Y les hacen cosas horribles Y creo que eso es ¿En serio? Bueno, no los humillan, hombre La gente juega Hacen cosas Hacen cosas medio gachas Como de televisión japonesa Allá en el norte Creo que esos son los Tigres, señor Ah, me estoy confundiendo O sea, igual son allá del norte Sí sabes de fútbol cañones No tengo la menor idea Muy, muy Manifiestate, ya sé Muy no va a venir hoy Pero bueno En los Estados Unidos Resulta que Joe Biden Se mostró muy enojado Este, porque cada vez Los niños comen más golosinas Durante las fiestas deportivas ¿Qué le importa, señor presidente Biden? Que coman los niños De todos los dulces que quieran Vamos a escuchar A mi abuelito Biden Venga Algunas compañías Están tratando de hacer más pequeños Los productos Hacerlos más chiquitos Sin que te des cuenta Háganme el favor El público está ya enojado De que los engañen Hay que detener este asunto Hay que hacer que las compañías Pongan sus golosinas De tamaño normal ¿Por qué se está metiendo El presidente El hombre más poderoso Del hemisferio Metiéndose en ¿De qué tamaño Son los gancitos De los niños? Está preocupado Por la alimentación De los niños Sí creo que Tiene un punto a favor Pero él dice Que están muy chiquitos Muy chiquitos los dulces Que deberían estar más grandes O sea, al revés O sea, él quiere Que coman más azúcar Ah, no No voy a comentar entonces Porque es el nombre Más importante Ah, porque habrán De saber Que María José Se ha dedicado A ponerse cada vez más mamey Entonces, este Ya nada más come proteína Y puras cosas sanas Mentira, mentira Traigo en mi mochila Que, claro Traigo un mochilo Traigo pulparindos Tiene bíceps Mucho más grandes que yo O sea, es que está Está impresionante La María José Pero bueno Ahí luego les ponemos Una foto Bueno Y vamos a hablar De juguetes sexuales En la sexosección Vamos a ver Qué opinas Al respecto Mi querida María José Para mañana 14 de febrero Sí Bueno Y además de todo Gusanos extraterrestres Ya están entre nosotros Así como lo escucha Les vamos a decir Más adelante De qué se trata Y José Eduardo Derbez La riega Lo amo Lo amo realmente Porque ella hace esa nota Y siempre le pasa lo mismo Compró pañales Pero compró muchos Compró 2,400 pañales El muy güey Adelante José Eduardo Cuando el papá primer hizo Acaba de comprar 2,400 pañales ¿Qué tienes que decir? Contesta Fue purer No le calculé 2,400 pañales Aparte Etapa 1 Bueno Los puedes regalar O sea Le va bien a José Eduardo Podemos regalar Exacto Los puede donar Hay mucho niño Y también toda la gente Ahora A lo mejor Si los necesita Porque es cagado Bastante cagado Igual si los necesita O sea En una de esas No pero tanto Ni con mis dos hijos Me eché tantos pañales ¿Puede impermeabilizar Su casa por ejemplo? No mejor que los done Hay muchos niños Que necesitan pañales Puede hacerse un traje Súper absorbente Un traje de cuerpo Completo súper absorbente O que me los pase a mí Porque luego Con eso que ando corriendo Y se me cayó la vejiga Con los embarazos No No Por favor patrocínenme No me digas eso Mira soy de las pocas Que lo reconoce Porque casi todas las mujeres Oye ¿Y un corcho? Es que aunque quiera amigo Oye el otro día Me enfermé en la panza Y yo vomitaba Y amigos No 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 Qué horror Qué feo Qué feo Bueno hablemos de Taylor Swift Hablemos de Taylor Swift Taylor Swift lleva A la NFL Nuevas audiencias Mercancía a la alza Y bueno ya les dijimos Que Taylor Swift Hizo que los Kansas City Chiefs Incrementaran su valor de marca En 331 millones de dólares O sea vale ahora la marca 331 millones de dólares Más De lo que valía Antes de que Taylor Swift Fuera novia de Travis Kelsey Te digo que el muchacho Le debe su carrera Y muchos millones Pues no le debe su carrera Bueno no Pero si el éxito Que está teniendo más Yo no lo conocía En realidad Digo porque no soy Un gran fanático Del fútbol americano Yo creo que nada más Los fanáticos De los Kansas City Chiefs Pero bueno Ahora ya Travis Kelsey Es yo creo que conocido A nivel mundial Entonces algo le debe ¿Sabes qué le debe? Le debe De dar unas Gracias Yo solo le voy a Tom Brady Y me dicen Tom Brady ¿Qué es? Ella ni juega Por eso me dicen Ma No juega No importa Yo le voy a Tom Brady ¿Pero él qué? Mamá Él no va a jugar Bueno Yo le voy al equipo Que le vaya ¿Pero por qué tanto? Porque me gusta Me cae bien Y yo le voy a Tom Brady ¿Te gusta Tom Brady? Sí O sea te pone Así lo ves Y dices Fui Tom Brady No pero también No sé No es así No Pero me cae bien Tom Brady No Es asquerosa Es como el de Doña Gaby Acuérdate que lo odio Ponle a Doña Gaby Por favor Ahorita tenos Doña Gaby listo Para todo el programa Mi querido nuevo Bueno vamos a tener Todo esto y más Además un top ten Que el día de hoy Se intitula Frases que puedes decir En lugar de No llores Frases que puedes decir En lugar de No llores Como por ejemplo Ya mi amor Tú besas más rico Que tu mamá O sea frases que puedes decir En vez de no llores ¿Tienes alguna Que quieras compartirnos? Este Ay Ten este porrito No llores Fúmate esto O que te parece Ya deja de llorar ¿No quieres un té de ñongo? Si Yolanda Maricarmen A lo echo pecho Ahí tienen Ese es el top ten del día Ay que papayota Es que eso es como lo detesto Creo que todas las mujeres Detestan ese audio Es asqueroso Lo que no sabes Es que eso es lo que suena En la cabeza De todos nosotros los hombres Cuando vemos a una mujer Que nos gusta ¿Y yo por qué crees Que les miento a la madre A todos los hombres Que se pasan? Pero no hagas eso ¿Por qué no? Ignóralos ¿Por qué? Tienes que llevar una vida Más zen María José Mi vida es zen Nada más que controlen Sus impulsos Si vieran la cara Con la que me veo Cuando dicen Mi vida es zen Parece que me va a romper El hocico Pero bueno Sí, sí He hecho una mirada Como de pandillero Pero bueno Vamos y venimos Esto es La Corneta No se muevan Recuerden El top ten del día de hoy Frases que no Frases que puedes decir En lugar de no llores Bueno, sin llorar Y ahorita regresamos Esto es La Corneta Sexo Sección Información bien dura Con encabezados Penetrantes Y un enfoque profundo De la actualidad Sexo Sección La parada obligada Para estar al tanto Sexo Sección Una tremenda elección El mundo de los juguetes sexuales Está lleno de diversión Está lleno de cosas bonitas Está lleno de juguetes Que uno no esperaría ver Yo de pronto he visto Unas cosas que digo De veras En serio La gente Como la que probaste La que probé Fíjate que no estaba tan No estaba tan Era chiquito Está hablando María José De un juguete Que me regaló Eduardo Iniesta Que era un vibrador anal Pero más bien Era para estimular Este El punto G de los hombres Que está en la En la Yo ya no he vuelto a ver Como mucho ¿Sabes? O sea, ni siquiera me metió a páginas A mí no me gustó No fue lo mío Este, ese juguete sexual La verdad Y este que tenemos la nota ¿Tú crees que podría ser lo tuyo? Bueno, es que ahí te va El juguete sexual Del que les vamos a hablar Del día de hoy ¿Cómo que ahí me va? No, no Venga, te vamos a hablar Del juguete sexual Bueno, te puede llegar De cumpleaños, por ejemplo No sé No, es hasta octubre No importa Bueno, de Navidad Tardía Te mando algo ¿A poco no te ¿Tú no usas? ¿No tienes? Sí, ¿no? Sí Me imagino ¿Por qué te imaginas, baboso? Bueno, o sea, me imagino Que sí tienes Todas las mujeres tienen Casi todas Yo creo que sí Está bien Los juguetes sexuales Le ayudan a uno A autoexplorarse A gozar Yo creo que está mejor En lugar de que O sea, y a las solteras también En lugar de que vayan A revolcarse con cualquiera Que luego No sabes Dónde se andan metiendo Ajá También es más seguro Tú te das tu propio placer Y ya Y no pasa nada Exacto Pero bueno, yo creo que El juguete sexual Es mucho más que eso, ¿no? Es una gran diversión Y en pareja está padre también Está muy divertido Sí, sí Ahí te va el submarino Vamos a jugar a las guerritas Ay, que atacábamos el fuerte Y todo Es como la película Exacto Sí, sí, sí Pero este es submarino Este Yo ya me fui al submarino ¿Viste el submarino? No Este juguete sexual está muy bueno Fíjate ¿Por qué? Es un juguete sexual Que lo hace una compañía Que se ha dedicado A buscar el lado musical del orgasmo ¿A qué me refiero? A que este juguete sexual Se sincroniza con tus playlists Por ejemplo No sé El servicio que usas de música De streaming Y lo reproduce en el juguete sexual O sea, las vibraciones Pueden pulsar al ritmo de Taylor Swift O al ritmo de Pero entonces digamos que Va a moverse Va a vibrar Con las pulsaciones De la canción que pongas Exacto Imagínate esto Tú, tú, tú Eso pensabas, ¿no? Así ¡Ahí te va! ¡Cómo te encanta! No Ustedes no vieron la cara de enfermo que puso Yo sí Podrías poner la música que tú quieres ¿Cri-Cri? ¿Cri-Cri, de veras? ¿No se te hace un poco feo? Pero lo haría nada más para Pues por morbo, ¿no? A ver A ver, por curiosidad ¿Te sientes estimulada? No, pero tampoco nunca he usado este juguete sexual ¿Te sientes de alguna manera excitada cuando oyes a Cri-Cri? Me imagino a Cri-Cri encuerado No, no es cierto ¿A Jabilondo Soler? No, es broma, güey Ándale Mientras le cantas el riatón vaquero Está bien Ah, ¿verdad? ¿Te gustó mi idea? Sí, funciona Para el 14 de febrero ¿Y cómo se llama esta joya? ¿Dónde lo podemos? Bueno, resulta que este juguete sexual Se puede comprar ya en los Estados Unidos Es el Cri-Cri número 3 Y bueno, Cri así como son Cri-Cri 3 Ok Y bueno, tiene además de todo Porque esto es lo bueno de este juguete Además de todo, tiene un micrófono Y no es para oír lo que sucede ahí dentro Si no es ¿Y por qué querría yo oír? Pues está bien No nos puedes meter ahí nuevo Para ver a qué suena A las profundidades Pero bueno Ándale Está así de Depende el tamaño Exacto Para lo que funciona este micrófono Ya me puedes sacar Newman de ahí Para lo que funciona este micrófono Es para recibir los sonidos de la voz de tu pareja Sea él o ella Que está afuera Este Y está Pues de alguna manera Mostrando auditivamente Si vas bien o vas mal Entonces Se sincroniza con la música Y con los gemidos de tu pareja Ah, amigo O sea ¿Qué? Exacto Y dice, oye Enrique Papayota ¡No! ¡Que ya no! Nuevo Te juro que voy a ir a la cabina Y te voy a pegar Oye Ya se quejó otra amiga nueva ¿Sabes qué? Este es otro sonido que tenemos castigado Igual que el del perro ese que lloraba Bueno, es que ¿por qué hacen esas cosas? Porque Hay cosas muy divertidas Pero no esto Ya se comunicó Mi amiga Mara Que también está enojada Que no quiere oír al señor de Doña Gaby A mí me gusta mucho La verdad Me hace mucha gracia Póntelo todas las noches antes de dormir Te pones tus airpots y ya Es que eso es lo que pasa Yo lo he oído en mi cabeza Cuando le quitas la ropa a alguien Y oyes al güey de Doña Gaby Quiero ver la cara de Noemi Está bien grandote Ahora, ¿nunca te has preguntado ¿Quién quiere que eso esté grandote? No, no Es que no, güey Es que yo me acuerdo Es que eso me pasa a mí Me viajo Y recuerdo la cara de este güey Porque al principio salió el video Ajá Entonces me acuerdo la cara de este güey Y es de lo más asqueroso y enfermo Bueno, ya Dejemos de lado Y vamos a los juguetes sexuales Porque ya veo que te estás enojando Y no quiero que te enojes Queremos que mantengas la calma No, yo no me enojo Acuérdate que soy como chihuahua Fíjense que con María José estamos haciendo un trabajo de sanación La estamos llevando al lado de la luz Que no se enoja Porque hace rato me estaba diciendo Cómo le contestó un güey que la chuleó en la calle Que le chifló No me chuleó Bueno, le chifló en la calle groseramente Y le dice Aviente el hombro y la mano Párate hijo de tu pinche O sea, de veras Pues sí, pues se eduquen Y para que sepan María José carga garrote Así que tengan cuidado Trae garrote Trae un garrote en el coche Yo lo he visto Lo he visto Me ha dado a Betón Y trae un garrote Regresemos a los juguetes sexuales Y dejemos tu garrote en paz Vamos a hablar ¿De qué tamaño es este juguete sexual? ¿O qué es? ¿Cómo es? No es muy grande Es así como estos pequeños succionadores de clítoris Y tiene una especie de Como de parte larga Que es lo que Una Algo para agarrar Sí Y una parte se queda afuera Con el micrófono Y estimula el clítoris Y la otra parte está adentro Vibrando Con la música Y puedes cantar incluso Oye tú que eres músico No te gustaría llevártelo a Chicago Allá a tu casa Sin duda Sin duda A mí sí me gusta la idea Y la verdad es que siento que Este juguete además de todo Tiene otras aplicaciones No siento que sino las tiene Se puede usar en latina Sí Ándale Puedes jugar a los barcos vikingos Y te pones tu hacha Y tu capa de pelos Y al ataque Sí Te voy a llevar a Valhalla Maldita El maldita sobrano Bueno mi amor Ya Pero no suena igual Eres un vikingo de guerra O sea vienes a cortar cabezas No 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 ¿Por qué vas a decir maldita? Vienes a cortar cabezas Te voy a cortar la cabeza Si me dices maldita Bueno está bien No se puede nada Con María José Es terrible Pero bueno Ahí tienen el juguete sexual Y ahora De juguetes sexuales a gusanos Gusanos extranjeros Pues es lo mismo ¿no? Gusanos y juguetes sexuales Pero aquí estamos hablando de anélidos Estamos hablando de gusanos Que viven en la tierra Las clásicas lombrices Oye ¿Te acuerdas? No sé si te da el mismo Así que a mí El No me da el Pero no sé de qué estás hablando La gallina ciega Ah las gallinitas ciegas ¿Te acuerdas? Que vas pisando el pasto Te hundes Es asqueroso Lo que es más bien Lo que me da es el Ah que la chima Tiene que cambiar el pasto otra vez Cuando hay gallinitas ciegas Se quema el pasto Se quema No a mí me da como Si rasguñabas el pizarrón Así como Bueno pues la gallinita ciega No califica de anélido Ese es otro tipo de bicho Es que este anélido Y este extranjero Es muy grande Es muy grande Es un gusano Que viene de Asia Y es un gusano Que ha llegado con productos Alimenticios a las Américas Este Por ejemplo No sé con papayas Que vienen llenas de gusanos Tengan cuidado con la papaya Si la papaya está gusanada No la consuman De verdad Nada más en champú Exacto Solamente en champú Si no no El asunto es que estos gusanos Si son un peligro Para la agricultura Porque sucede Porque sucede que estos gusanos Hacen lo mismo Que hacen todos los gusanos Las lombrices Que van haciendo sus agujeritos Y buscando comida La filtran Pero lo que hacen Es que introducen aire Al piso Y eso es bueno Pero estos gusanos Son más gordos Son más grandes Entonces hacen unos agujeros Más grandes Si no no Bueno estos gusanos Se comen la fruta No 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 O sea no Están haciendo sus agujeros Como los gusanos normales Pero hacen agujeros Demasiado grandes Y echan a perder La tierra Y echan a perder Los sembradíos Exacto En lugar de provocar Meterle aire Los echan a perder Y todo gracias A los asiáticos Estarás de acuerdo Que un gusano más grande Mete más aire Siempre Exacto Entonces ese gusano Es pernicioso Para la agricultura En las Américas En nuestro continente Y como Como con que Lo van a poder extinguir No lo pueden No pueden Porque el gusano Ya está empezando A reproducirse De manera acelerada Entonces Por eso es como un alien Pues si De alguna manera No es de otro planeta Pero si es de otro continente Y es un gusano Que creció en otras condiciones Es una especie invasiva Es como por ejemplo Algunos sapos Y algunos roedores Sabes que las ratas Cuando llegan a las islas Por ejemplo Se comen a todos los animalitos Que ahí viven Porque las ratas Son muy exitosas Son muy versátiles Por ejemplo Las ratas se meten Donde sea Si es esqueroso Si la rata Ustedes conocen a la rata Siendo de la ciudad de México La rata hace lo que puede Para conseguir lo que quiere Y así su simil animal Las ratas Son muy efectivas Cuando invaden una isla Por ejemplo Se comen los huevos De las aves Se comen las lagartijas Y acaban con las especies De la isla Y entonces ahora Estos gusanos Van a acabar con nuestra comida Y nos vamos a morir Bueno la idea Es no ser tan fatalista María José No nos vamos a morir Si nos vamos a morir Bueno si tú y yo Y los que nos escuchan también Pero Más rápido que nuestros hijos Si Pero el planeta Va a seguir Con tus hijos Y con los hijos de tus hijos Y los siglos de los siglos A lo mejor se acaba el mundo Bueno si a lo mejor También a lo mejor es que hay un Estupidez También puede suceder Pero en realidad Si hay una solución Para este gusano ¿Cuál es? La solución para este gusano Es utilizarlo Como comida Ni de broma Perdóname pero La entomofagia Es una cuestión Que en México Nunca has comido Unos ricos escamoles Ah bueno si Chapulines Con tu mezcal No no como No tomo mezcal Porque se me cruzan los cables Pero ¿Con qué no se te cruzan los cables a ti? Ya no bebo Llevo ocho meses de no beber ¿Por qué? Porque decidí que mi vida Va a ser más sana ¿Y no podemos hacer cócteles? Este Si Por cierto Paréntesis Voy a aprovechar Para quejarme Con todo el público Que nos esté escuchando ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Pues no hemos grabado nada No me has invitado a los cócteles ¡Cócteles! Aunque no beba Lo puedo probar tantito No me voy a empedar ¿Sabes qué podemos hacer? Cócteles sin alcohol ¿No? Estás teniendo problemas de conexión María José No soy yo No soy yo ¿Quién habló, güey? No sé Eso me dio miedo Bueno Ah, fue Siri ¿Viste? Me echas la culpa a mí No Vamos a hacerlos Vamos a hacer los cócteles Pero primero te acabo de decir De los gusanos Sí Porque no podemos decir De un tema a otro Pero fue un paréntesis Si no se me olvida Los gusanos se pueden usar Para comer Para hacer hamburguesas de gusano Tú sabes que en el futuro La entomofagia De comer insectos Me lleva la chica ¿Por qué? Vieron Y yo sé la del mal carácter Yo sé la que no Ese ya es el nuevo, ¿no? No, ese es tú Ok ¿Eso se oyó al aire nuevo? ¿O ya estoy volviéndome loco? No, señor Yo no escuché nada, ¿eh? No escuchaste nada Entonces ya me estoy volviendo loco Sí Bueno La cosa es que los gusanos Van a servir para comida Luego hacemos cócteles sin alcohol Y ahorita nuevo Los tenemos que freír muy bien Porque algo aguado en mi boca Los cócteles, dices No, yo digo de los gusanos Ah Los cócteles Nada aguado en su boca Esto es la corneta Ahorita venimos Nos sigamos en Instagram Arroba Eduardo Vigalán Arroba J-R-S Estaca La corneta Bueno, continuamos con la corneta Y bueno Hay mucha gente que se ha quejado De la nota de los gusanos Y se ha quejado de tu actitud Diciendo que ¿Por qué estás pensando Que nos vamos a morir todos? No, nos vamos a morir todos María José Todo va a estar bien ¿Quiénes son mucha gente? ¿Tú y cuántos más? Unos güeyes que están ahí en el Twitter Diciendo que ¿Por qué estás hablando Del fin del mundo? Cuando todo Está muy lejos eso de nosotros No, nunca está lejos ¿Nunca está lejos? ¿Ya sientes cerca la calaca? ¿De plano? No, porque mala hierba Ah, ok Es que empecemos por ahí ¿Te consideras mala hierba? No, no soy mala hierba Soy un gran elemento Me amo Me valoro Y te juro que Se perderían Muchas sonrisas Sin mi presencia Ok Muy bien Bueno Pues entonces ¿Por qué no? Hablando del futuro De este planeta Nos hablas ¿Tú qué harías? Porque hay mucha gente También hablando ¿Qué harías para mejorar La situación de este país En estos momentos? Solamente en la cuestión De cómo nos sentimos Porque sé que has estado Haciendo trabajo importante Con tu persona A ver Lo primero que yo haría Realmente Es escribir Cómo me veo Quién soy Qué he hecho Y también ahí Identificas los errores Que has cometido Lo que he aprendido es Que si hago algo Que le lastima a los demás O haces algo Que no está bien Eso va ahí Aunque nadie se entere Eso te va a ir afectando Realmente desde adentro O sea yo digo Entonces ya no le estás haciendo Nada que le haga mal A otras personas Ya no dejaste de hacer No trato Trato de no hacerlo Si yo pudiera regresar El tiempo A lo mejor a mi adolescencia No haría Pero El 90% De las cosas que hice ¿Qué hiciste güey? No bueno ¿Por qué? Pues también uno se porta mal Después de O sea hay muchas cosas ¿Pero qué hiciste? A ver uno Pues bebíamos Bebíamos Bueno pero no tiene nada de mal Verás muy divertida Borracha Pero soy más divertida Cuando no estoy borracha Bueno eso sí Ahí está Pero no eras mala copa Ni mucho menos No 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 nunca he sido mala copa Pero sí creo que los excesos Pues nos llevan a un lugar Donde no debemos estar Porque cometemos muchas estupideces Y luego decimos muchas cosas Que también pueden lastimar a alguien más Lastima a mucha gente ¿Cuál fue tu peor frase de borracha? ¿A qué le dijiste feo a alguien? No le pegué ¿Qué? ¿A quién le pegaste? Le hiciste como teaco ¿A qué? Mi hijita le pegaste ¿A quién le pegaste mi hijita? Pues a una señorita Que pues le pegó Empujó a mi hermana Qué feo Ok bueno Qué bueno que ya dejaste eso Sí Una cosa es que sea así como Chihuahua Pero creo que debemos de cuidar Lo que vemos Lo que escuchamos La energía Con las personas Con las que nos rodeamos Elegir bien a Nuestras Nuestras amistades Nuestras salidas No desvelarte a lo idiota Ajá No beber a lo idiota ¿Por qué me volteas a ver Cuando dices esas cosas? No desvelarte a lo idiota Porque estamos platicando Y me gusta ver a la gente A los ojos cuando estoy platicando No beber como idiota Cada quien lo toma como quiera Te puedes ver reflejado En mis palabras Soy espejo Y me reflejo Bueno No no Pero tratar de hacer las cosas bien Sin fregar al de al lado Y creo que eso puede ser Un buen camino Para Para estar en paz Porque eso también se refleja En el físico En el cuerpo Ok Entonces ¿Consideras que estás ya más tranquila Más en paz? Sí Ya te alivianaste Y me trato Eso sí Es consejo de la tía Porque María José Tu amiga soy Ríete Ríete Más que ayer Trata de reírte Todos los días Bueno Ahí tienen Quería yo nada más A como abrevar un poquito De tus nuevas actitudes Para compartirlas con el público Soy una buena persona Trato de ayudar siempre Más o menos Lo sabes Por eso estoy aquí contigo Sentada en la banca de la escuela No es la banca de la escuela Es una banca de hacer ejercicio Está bien Es lo único que tengo ¿Ya hiciste hoy? Ya hice hoy ¿Cómo? Y también hice ejercicio Ah Sí Sí ¿Hiciste popo? También También un poco Bueno ¿Qué te parece Neumann? Neumann Se me atoró Neumann Neumann Nuevo Seúl Pumás 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 Pero bueno Esto es la corneta No se muevan ahorita Regresamos Tenemos un top 10 Delicioso Más adelante Hablaremos de política Deportes Y estupidez y media Que sucede en el mundo Y además Vamos a tener el top 10 Que se intitula Frases que puedes decir En lugar De no llores Frases que puedes decir En lugar De no llores Como por ejemplo Amé una A ver Deja de llorar Frases Yo creo que nadie Ha dejado de llorar No pero aparte No se debe de decir Deja de llorar O ya no llores Cada quien tiene derecho A llorar Eso es como Las mamás Que le dicen Te vas a estar tranquilo No Y le dicen Deja de llorar No creo No creo Ahora que te parece En frases que puedes decir En lugar de no llores Te ofrezco un té de ñongo No me gusta No ¿No te gusta el té de ñongo? No me gusta más Huele este trapo Andale No No Eso es cloroformo María José Bueno Yo me imaginé El calzón No eso es cloroformo De eso es ese chiste Mira huele este trapo Y se desmaya Ay no Es que como estábamos hablando De juguetes sexuales Yo me imaginé Un calzón Bueno En lo que imaginamos calzones Ahorita venimos Esta es la corneta No no te vayas Quédate Todavía nos falta La segunda mitad De la corneta Y no te paras Hasta que te la acabes Ok Está bien Ahorita venimos Adiós Opiniones avaladas Poca ropa Será acostado No sé En un diván Posando sexy Que él mismo nos diga Cómo va a ser plasmado Para la historia Y acerca de El retrato oficial Pues ya lo están haciendo Pero no quiero Poner nervioso Al pintor Al pintor Este Pero si es Este En el balcón Y al Teniendo detrás al zócalo Porque yo ahí me Gracias Gracias ¿Qué pasa que detrás al zócalo? Yo sabes como me lo imaginaba Como la foto de Pulpomo ¿Te acuerdas? La que estaba en la cama Ah si como no Podemos hacer Una foto sensual Si la podemos hacer Sin duda Pero a ti te gustaría Una pose más sensual Para el presidente Vamos a hacerle llegar La petición Por favor Vamos a hacerle llegar La petición Lo quiero ver sensual Y Andrés Manuel López Obrador Era un vividor Del pueblo Él mismo nos lo explica Adelante señor presidente A mí Me apoyaba la gente Había una cuenta Había en Un banco En donde depositaban dinero Para mantenernos Yo obtenía mi sueldo De esa forma Y la gente Depositaba Ahí Esto Ah Ahí Ahí Entonces Ahí A mí no me gusta Que me depositen ahí Pero si les puedo dar Mi número de cuenta A toda la gente Para que te depositen Sí depositen lo que quieran Ok Bueno pues ahí tienen El presidente De eso vivió Para todos los malquerientes Que decían Bueno de qué vivió El presidente Tan sáenzas Le están levantando Falsas El pueblo Lo apoyó Bueno Mario Delgado Habla de los jaliscienses Que no son fosfo Fosfo Sino cochis Cochis Adelante Mi querido Ojitos de ranita Es que en Jalisco No son fosfo Fosfo Son cochis Cochis Entonces queremos Autoridades imparciales Gracias Gracias Mario Estas cuestiones De tanta seriedad En la política O sea La onda fosfo Fosfo Lo más banal Lo más bobo No tiene ningún fondo No tiene nada Y ahora cochis Cochis Yo sí te puedo decir Que cuando un político Usa este Emplea este tipo De palabras Lo único que me hace O sea Yo no le tomo seriedad Me da repele Exacto Repeluz No hagan enojar A María José Ya les dijimos Por favor Si son tan amables Bueno Esta es una buena Buena nota Ah no Primero tenemos a Sammy Samuelón de Nuevo León Que dice que no es empleado De AMLO Y hablas idéntico que él Un poquito Vamos a oír a Samuelón Venga Samuelón Vas A favor señor ¿Dónde firmo? No es que sea empleado De AMLO No Es que está proponiendo Cosas que requiere el país Está bien Propon una zoncera O nos hace daño Como la refinería Soy el primero en reclamarle Yo me pregunto Gracias Samuelito Yo me pregunto Señor gobernador Si este No sé Andrés Manuel López Obrador Dijera alguna cosa Al contrario De lo que dijo Con sus reformas Y al contrario De lo que dijo Con los salarios De los policías Y de los maestros ¿Usted diría que está mal? ¿Qué opina Samuel De los ninis Y que les van a dar más dinero ¿Eso qué opina? No pues seguramente Está a favor Porque es palabra del presidente Él no es empleado del presidente Pero está a favor De lo que diga el presidente Y bueno pues Mucha gente lo está también Y ganemos botas igual Que no hagan enojar A María José Y esta es una muy buena noticia México supera a China Como principal exportador De bienes A los Estados Unidos Un aplauso A los empresarios mexicanos Un aplauso A la iniciativa privada Que realmente Ha tomado Este asunto Del nearshoring Con toda la seriedad Pertinente Y ha hecho Que México En realidad Tenga una gran Gran oportunidad En lo económico Así que felicidades a todos Es que México Es un gran país Los mexicanos Unidos Ahora sí que nunca serán vencidos Lástima de quienes nos gobiernan Pero sí creo que Lo podemos hacer No hay gobiernos buenos El de ahorita está bueno No ahorita no hay nada ¿No te gusta? ¿No te gusta? Bueno está bien Entonces ya no te vamos a preguntar A ti sobre el gobierno de ahorita Gracias Gracias porque no me quiero enojar Ok No quiero una malentripada Hablemos mejor Del trasero perfecto De las pompas De Pompiluki El trasero más sabroso Del deporte Ya forma parte De la mesa Va a posar Esas nalguitas En la mesa De ESPN Adelante Pompiluki Ay que nalgotota Ya Newman Pero vamos a escuchar A Javier Alarcón ¿No? Que tiene algo que decir Bueno en esta etapa Me emociona mucho En ESPN El poder convivir El poder compartir Discurso Reflexiones Y comentarios apasionados Con una mesa Que es muy fuerte Una mesa llena de personalidades Que tienen sobre todo Prestigio Pues sí Prestigio Como lo que no tiene este programa Pero bueno Eso Ya salió el gruñido De María O sea muy bien Y chéquense este dato El Super Bowl El Super Bowl Fue el evento televisivo Más visto Desde la llegada A la luna Gracias a quien Gracias a los 49ers Gracias a los Kansas City Chiefs Y a quien más Hay que agradecerle A una señorita Bueno y a Taylor Swift Gracias Que realmente es muy popular Todo el mundo la quiere ver Con Travis Kelsey ¿No? Hoy traemos algo en la garganta ¿O qué? Hoy traigo algo Y además de todo María José Me acaba de hacer notar Que me huele el sope Yo lo quería decir Que me chilla la ardilla Porque no te quería exponer Pero sí Sí amigos Ustedes no saben A qué le estaba oliendo Porque primero me olí yo Porque no me bañaba Y dije Huele feo Pero no Y entonces Tenía un olfato Como de bruja No Y entonces me acerqué Y me dice ¿Soy yo? Sí Le huele Le huele Bueno es que entrené box Y me bañé rápido Y creo que no me puse desodorante Pero bueno Estoy segura Eso a ustedes no les interesa Absolutamente nada Alexis Vega José no se los quiere comer No sé por qué Son buen alimento Pero bueno José Eduardo Herbez Compra dos mil cuatrocientos pañales Porque calculó mal José Eduardo Ya sabe De lo que estamos hablando Siempre te pasa lo mismo José Eduardo Compras de más A ver ¿Cuánto tiempo pasa un bebé En la etapa uno? Unos meses ¿no? Sí ¿Cuántos pañales se usan al día? Yo me acuerdo Como dos o tres No ¿De qué hablas? En cuanto nacen los bebés Se usan como siete pañales Pero dos o tres al día ¿no? No al día Como seis pañales diarios ¿Tanto? Sí No me acuerdo bien Porque hacen sus caquitas así chiquitas Sí, sí, sí Y pipí todo el día Y hay que estarlos Sí, porque si no se rozan Entonces dos mil cuatrocientos No Son demasiados No güey Ni en una casa hogar No a lo mejor ¿No se debería de donar una casa hogar? No, yo digo que se debería hacer Un traje gigante súper absorbente O ya dijimos que nos los dé A todas las mujeres cuarentenas También Para ir a correr También puede suceder sin duda Y además ¿Soy rico o no? Peso pluma Presume lujosos relojes Tras el Super Bowl Pues está bien Es un muchacho Que se ha ganado su dinero Cada quien se gasta lo que quiere Sí, pero a mí esas cosas Me dan una flojera terrible O sea La verdad amigo Nos da igual si eres rico o no Disfrútalo ya No lo tienes que decir Pero es un hombre joven Digamos que un hombre joven Que quiere presumir su dinero Bueno, que tiene que madurar ¿Verdad? Está bien Bueno y además Tenemos un top ten increíble Que se llama Frases Que puedes decir En lugar de No llores Ya no llores Te apesta el sope Por ejemplo Te juro por Dios Eduardo ¿Cómo pagaría Porque estuvieras aquí Mientras yo me estoy fumando Este olor? ¡Qué horror! Y que tú te rieras conmigo No huele tan mal Claro que sí Claro que no Claro que sí Bueno Vamos a lo que sigue nuevo Por favor Porque yo no lo soporto La corneta nunca está Fuera de lugar La corneta siempre está En la jugada Esta es la sección Cornetiva del deporte Bueno Hablemos de deportes Con María José Suárez Que es una gran aficionada Al fútbol ¿Cuántos partidos de fútbol Ves a la semana? Porque siempre te ven Partidos de fútbol De hecho Todos los fines de semana De hecho este fin de semana Vamos a una copa Y pues no sé cuántos Les toquen diarios Dos o tres diarios Ok Perfecto A veces soy mamá de portero Y también mamá de delantero Pero no es tan padre Ser mamá de futbolista Lo siento chicos ¿Qué es más difícil? ¿Ser la mamá del portero? Porque le echan la culpa De todo ¿no? Sí Pero afortunadamente Como tengo una cara Un poco fuerte Porque está soplando Estoy soplando para allá Para no oler mal ¿Te gritaste? Sí Pero bueno Dinos ¿Qué es más difícil? La confianza es un asco Ser mamá de portero De delantero De portero Ya compórtate Te echan la culpa Así sin Para los goles Bravo Que fregones tu hijo Ajá Y si le meten un gol Nomás se te quedan viendo Y pues no ¿Ah, se te quedan viendo a ti? Porque pues de quien decía Luego al niño Pero a mí no Afortunadamente Nunca me han dicho nada Para ellos ¿Otras mamás Te hacen jetas? Oye Hay papás A mí la verdad Pues me da igual Ganen o pierden Es una cascarita Ninguno de mis hijos Es Messi Ajá Pero los papás Se clavan tanto Que el año pasado Se agarraron a golpes En estos eventos Es terrible Real es terrible Qué barato Baratísimo Porque viven a través De sus hijos Sus traumas Sus frustraciones De futbolista Bueno Yo les recomiendo Que no armen bronca Si está mario O sea Les van a romper el hocico No, no, no De esto vivo Yo ya no me peleo Ya soy una mujer grande Javier Alarcón Ya se fue a ESPN Está muy contento La verdad Les damos la mejor De las suertes La invitación está abierta Para que vengas Mi querido Javier Aquí a la corneta Lo vas a extrañar En imagen La verdad Sí Porque viene Los Juegos Olímpicos Y pues no va a estar Javier Alarcón Pero bueno Va a estar Pablo Carrillo Que también tiene sus nalguitas Ya como de telón De trato viejo Pero Así como de paletero En bajada Me las imaginé Así aguadita Sí, un poco es mirreaditas Ya, pero está bien Le mandamos un saludo Igual y un beso En las mismas Y bueno Ahí les van las cifras Del Super Bowl Que fue la transmisión Televisiva Más vista En toda una generación En los Estados Unidos Con una audiencia Que se acercó al evento Más seguido De todos los tiempos Que fue la llegada A la luna En 1969 Yo soy hijo del 69 Tu año favorito Soy hijo del 69 La imagen que crea Eso es terrible Pero sí Yo soy hijo del 69 Híjole Ya Tus papás Y que los conozco Sí, ya los vi Ya los vi Los vi Pero bueno No importa El asunto Es que este encuentro Allí en Las Vegas Reunió una audiencia Televisiva De 123.4 millones De espectadores Según la televisora CBS Que fue la que transmitió Principalmente el Super Bowl Es increíble Es un gran evento La verdad Sí creo que es un gran evento En lo personal Me han tratado de explicar El juego El americano Mil veces Me gusta Pero no me sé bien las reglas Pero no O sea sí me gusta Lo que me da aflojar A veces que dure tanto A mí me gustan las fiestas De Super Bowl Porque se bebe muy a gusto Yo tampoco entiendo muy bien El deporte Pero este Pero está chido A mí me gusta ver como corren Y se taclean Me da un poco de miedo Sí digo Ay güey pobrecito De doble Pero imagínate lo que ganan O sea unos millones de dólares ¿Quién me quiere pegar así Y yo ganar eso? Está bien No voy a contestar esa pregunta Y este Swift ha traído a millones de jóvenes Taylor Swift Precisamente gente Que no le gustaba el Super Bowl Que en realidad No lo iba a ver Y ese fue al parecer El punto clave De este Super Bowl Porque todo mundo Quería ver a Taylor Swift Dándose sus besoaves Con Travis Kelsey Al final Y bueno Lo que sí pudimos ver Es que Taylor Swift Chupa como albañil O sea se las fondea Pero sabroso Oye ¿Cuántos años tiene Taylor Swift? Fíjate que no lo sé Pero ahorita lo buscamos Debe de tener 30 30 y algo O sea 30 y tantos Debe de tener Taylor Swift A ver Newman Tú que todo lo sabes Y que tienes ahí a la mano ¿Cuántos tiene? Porque también son muy jóvenes ¿No? Sí ¿Pero por qué estás preguntando eso? ¿Por la acción que pudo haber habido post partido? 34 tiene Taylor Swift ¿Por qué tendría yo que pensar en la acción post partido de ellos dos? ¿A poco no lo pensaste? No En ese momento no ¿Nunca? No Ya ahorita que lo dices ya me los imaginé O sea si te imaginas a Taylor Swift A Travis Kelsey A entradísimos ¿No? Ahorita sí ya Desnuditos Uno encima del otro Pero pobrecita porque él está bien grandísimo De placer Y bebiendo y eructando Travis así atrapándola contra la cabecera de la cama ¿Todo bien? ¿Está todo bien en casa? ¿Está acá? Yo nada más estoy tratando de imaginar O sea estoy nada más haciendo un ejercicio ¿Cómo se imagina usted la noche de Que nos escriba ¿Cómo se imagina la noche de Travis con Taylor Swift? Pues a mí yo sí me la imagino ¿Y tú crees que me vieron mucho después de De que chupó Taylor? Ajá Yo espero que no porque entonces ya no se armona O bueno quién sabe porque son jóvenes Igual y sí Es que sí güey a nuestra edad ya no se puede 34 tienen los dos Sí, sí aguantan Sí no ya después de dos copitas de vino mejor digo ¿Sabes qué? Mañana vemos Güey le llevas 20 años Pues sí Yo 10 Sí y entre los dos tienen más dinero De que vamos a juntar todos los que estamos oyendo este programa juntos Ya sé Taylor No me quieres adoptar Exacto Te voy a hacer reír todos los días Yo sí quiero ser hijo de Taylor Yo también Que me cambie el pañal Bueno No yo le cocino Ok Y vamos a hablar ahora Hablando de fiestecitas Gracias Taylor Es Taylor Swift Dejando salir Esas chelas que consumió Porque de veras Le atora con gusto La señorita Swift O sea le mete pero chido Ay a ese día también le atorábamos Igual amigo Sin duda Pero dices que ya no bebes Nada Nunca No rara vez Un coctelito Sí me tomaría uno El domingo me tomé una cerveza nada más Un coctelito Un coctelito Nada más Mejor vamos probando varios Ándale Uno o dos coctelitos Porque acuérdate que los martinis son como las chichis Tiene que ser dos Sí porque uno no es suficiente Y dos es perfecto Y tres es demasiado Tres es una burrada ¿Para qué? Sí No tiene caso Como un día me tomé como seis margaritas No ¿Y cómo acabaste? No vomitando Pues Qué feo Eso es María José Y saben que casi suena Más fuerte Un poquito más fuerte Bueno Alexis Vega fue captado en el concierto de Karol G Y lo acusan de indisciplina Yo no veo por qué Mi querido nuevo A ver si tú puedes Aclararme este punto ¿Por qué es indisciplina que se va de un concierto en su día libre el güey? No le veo el problema No es tanto por este día en particular Sino que Alexis Vega ya tiene como un Un trasfondo de algunos otros Momentos en su carrera Que ha metido incluso mujeres a las concentraciones ¿Mujeres a las concentraciones? Sí ¿Profesionales? ¿Pay per view? No sé No sé Pero O sea justo cuando están concentrados Es cuando pues menos deben estar ahí echando relajillo Bueno pero aquí no estaba concentrado ¿Sí? No Quieres un día libre Por eso Pero como ya tiene esos antecedentes el señor Vega Pues como que O sea ya por matar un perro le dicen mata perros Exacto Ese es el problema Es muy mal Mucha gente juiciosa Aquí el asunto es que yo siento que no hizo nada El señor Alexis Vega Pero bueno Este ¿Alexis qué amigo? Vega No entiendo por qué Lo tachan de algo malo Cuando Juan baila a perder Le gusta el rajo O sea a quién no le gusta A mí también me gusta Pero la verdad ya sí el antro Y eso ya no me gusta Pero ¿Por qué no tenemos 20 años? No pues me gusta ir a cenar Y señor San Cristóbal Más bien Sí gracias Cómo no Me gusta que me digan señor Pusecito Además Sí 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 Que levantes la ceja y venga el mesero Que no haya música ¿Y te gusta que te digan suegro? Que no haya Todavía no me dicen Porque mi hija ya cortó con su novio Ya se deshizo del güey ¿Y te decía suegro? No No sé Los gringos son diferentes O sea Mira Para que me entiendas Ni se paran a saludar Es otro gas O sea Ser mexicano en Estados Unidos Es muy difícil con ese tema Porque tienen otros Otras maneras de hacer las cosas Entonces este No esperes que una persona en Estados Unidos Se comporte como un latinoamericano Pero no importa Porque luego aquí son doble Doble moral Entonces está bien Está bien Sí si te saludan mucho Pasa lo mismo Yo me imagino Es más No me quiero imaginar Es más ¿Para qué trajiste el tema a la mesa? Es más Ya me voy Es más ¿Qué crees? Como le dije a Eduardo Ustedes tienen hijas Yo tengo hijos Exacto Cuiden a sus gallinas Correcto Que mis gallos andan sueltos Qué cosa Qué cosa O sea De plano De matrona mexicana No es cierto Que mis gallos andan sueltos Y así son Son bien ponedores ¿Quién tiene 26 años? Alexis Vega Alexis Vega tiene 26 años Un muchacho Lechocito Está acá ¿Qué? Hasta hacen el bolapastilla Se le fue chueco el dulce Es un muchachito lechocito Qué asca Es que me imagino todo eso Acuérdate que soy muy visual Eso lo decía mi amigo Memo del Bosque Estos son muchachitos lechositos Qué asco Qué asco Sí, los muchachitos cuando son jóvenes Son muy lechocitos Pues sí Y a la menor provocación Andan buscando a ver qué hacer con eso Así son Tú tienes hijos Pero Ya van llegando esas edades Ya, ya, yo creo que uno ya llegó Sí, sí, no Yo me acuerdo que una amiga mía Que tiene hijos Me dice No, las cosas que yo tengo que ver En esos cuartos De veras Sí, pues sí Todavía no veo nada Porque los muchachos lechocitos Hacen lo suyo Y luego dejan ahí unos desgarriatos horribles Pero bueno No, no Qué asco No, así son No, no, amigos Vayan y tírenlo al excusado Bueno Qué bárbaro Qué feo Tú empezaste a que la imaginación avanzara No sé si les pareció Es una buena sección deportiva No hablamos mucho de deportes Pero ya sabemos que los muchachos son lechocitos Y que Taylor Swift tiene 34 años Y que Alexis Vega es lechocito Y que Alexis Vega tiene 28 años Aprendimos cosas importantes 26 26, perdón No puedo seguir conduciendo este programa Con las caras que me está haciendo María José Ojo más, que cierra el brazo Ahí te va Bueno, pues ya me puse desodorante Todo bien Con el mundo Todo perfecto Está muy bien Porque me está diciendo Mira, huele, huele Huele, ya se quitó No es cierto Bueno Ahorita venimos Esto es la correta Pero tenemos más adelante Los espectáculos Más pañales de los que necesitabas Así es El hijo de Eugenio Derbez Es medio güey para comprar pañales Y además El mercado De la NFL Va a la alza Ya están pensando en ofrecerle a Taylor Swift Contratos De la NFL Sí Con lo que ha logrado en estos momentos para la NFL Muy bien Estamos hablando de que Si le deben de De alguna manera De alguna manera Reconocerle el asunto No nada más que le pague el señor Sin duda Bueno, él dijo que le iba a llevar hardware No sé a qué se refería Me imagino que al anillo Me dijo que él también tendría que llevar hardware Al argolla de Super Bowl Ok No al argolla de Casados Sí, sí, sí Esa todavía no Sí, pero es argolla ¿Anillo o no? Anillo no ¿El anillo no? No, pues cada quien por donde quiera Bueno, eso sí Bueno Oye, ¿qué te parece El top ten del día de hoy? Ah, me encanta ¿Te parece el top ten del día de hoy? Que se intitula Frases que puedes decir en lugar de no llores Amo este A ver Ya amor, tranquila Mi novia de la oficina no hace estos berrinchas Frases que puedes decir en lugar de no llores Mándenle las suyas Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita de este programa Y bueno, pues ¿qué te parece esta? Por ejemplo A ver Le pones una capa y Mira, ahora está súper triste Ay, ya no yo Güey, si me dices eso Te lo juro que sí me río No me voy a dejar Bueno, ahí está Este es Super María José Suárez Y esta es la Super Corneta Ahorita regresamos No se mueve Avéntate en el Círculo Rosa Con la Corneta Espectacular La Corneta Espectacular Chismeando todo sobre los famosos Y pocas personas más famosas que Peso Pluma Que ahorita está en los cuernos de la luna, ¿no? O sea, el güey lo oye todo el mundo Su música suena en todos lados Es... Me encanta ver una canción de Peso Pluma Como a veces esa morra La que está bailando sola Es la única que me sé Bueno, que me sé Que podría más o menos cantar Cararear Cararear Pero bueno Yo no soy el público objetivo De la música de Peso Pluma No es para mí Pero yo reconozco que esa canción Por ejemplo, está bastante bien hecha O sea, sí me gustó Del mar de reggaetón medio chafa La verdad es que esa sí me gustó Pero bueno El asunto es que Peso Pluma Que es un hombre muy joven Y que de pronto pues ha llegado A una fama internacional importantísima Pues tiene mucho dinero, ¿no? Y resulta que Peso Pluma Hizo una cosa en redes sociales Que no a todo mundo le gustó Se jacta de tener mucho dinero Mientras muestra dos relojes carísimos Porque trae uno en cada muñeca Este, y los muestra en su TikTok Y le pregunta a la gente ¿Soy o no soy rico? ¿Cómo la ven? ¿Qué opinión te merece? A ver, vamos a oírlo ¿Por qué estás viendo esta muñeca? ¿Soy rico o no soy rico, my boy? Hijo mío Entonces no sé cómo la veas tú, María José ¿Qué opinión te merece? María José está muy enojada Con esta nota de Peso Pluma Le parece muy mal Se me hace de muy mal gusto Porque, una Ajá Es hacerle a Subirte como al tren del mame Con sus dos relojes Y dos Si lo tienes Está bien Te lo has ganado Te lo mereces Te lo ganaste Va Pero ¿por qué lo presumes? Yo, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo Se me hace un poco de mal gusto Pero consideremos que Peso Pluma Pues es un muchacho Que viene de una extracción No acomodada Vamos a ponerlo de esa manera Y de pronto Pues anda en todos lados Y tiene creo que Veintitantos años El wey También está jugando El muchacho con su lana Pero entonces Te estás subiendo a un tabique Y te puedes caer Eso es cierto Eso es cierto Y los excesos Porque puedes tener Todo el dinero que quieras Pero los excesos también Pues no te expongas Ni expongas a tu familia Es que si yo fuera Peso Pluma No usaría dos relojes Usaría tres Para que te pregunten Ese y ese Y el otro te lo pones Y ¿cómo ves a este tercero Que traigo aquí? Y es el más caro No voy a comentar Tu comentario ¿Por qué no? Veinticuatro Es un niño Es un niño con millones de dólares María José Está bien Deja lo que juegue No porque No, no está chido Porque es una imagen Los chavitos lo ven Los chavitos lo siguen Y es una imagen Que no está padre Y yo ya me voy a ver Como la tía Juzguena Como mamá No está chido Sí, que mis hijos Estén cantando Las canciones de este güey Está bien Pero con esas actitudes Pues no está chido Bueno, no le gusta A María José Suárez Este asunto Y otra cosa Que no le gusta A María José Suárez Es que la novia De Peso Pluma Se dio cuenta De que Peso Pluma Le estaba haciendo De chivo los tamales A ver, cuéntanos ¿Cómo sucedió esto? Ella estaba de gira En Costa Rica, creo Ajá Mientras él estaba En el Super Bowl Y disfrutando Y enfiestando Y empedando Y todo Y presumiendo Y ella se da cuenta Que ya no son novios ¿Cómo? ¿Cómo? Pues por las redes sociales Porque él aparece En un video Y en fotos Con otra chava Y pues Pues viene acompañado ¿No? Básicamente que le pusieron Sus cuernos Bueno, pero que no No puede salir El muchacho con una amiga A cenar Sí, se puede ir a cenar Pero pues también Las fotos o los videos No son como de una amiga Yo nomás lo vi caminando Pues es que Nomás vimos ese Ella con un vestido Muy entallado y todo Y él pues con la mano posada En prácticamente en sus ¿En sus qué? En sus En sus cuartos traseros Vamos a decirle así Si estuviéramos hablando De un caballo En sus glúteos En sus glúteos En sus nalguitas Exactamente Entonces Yo creo que ahí sí ya Este La cosa es más que evidente ¿No? Ajá Es como la mermelada ¿No? La mermelada de Shakira Dices Esa es La peor excusa Bueno, más bien La peor manera De O la manera más estúpida De que caigas En cuenta De que te están Engañando Es que alguien se comió La mermelada Y tú no comes mermelada O sea Mira que hay que ser Muy fijado Yo sí sería esa O sea ¿Sí te darías cuenta Si faltara mermelada En tu casa? Yo siempre me doy cuenta De lo que falta en mi casa ¿De veras? Sí Porque tengo TOC Entonces Seguramente Shakira Tiene TOC Entonces O sea Vio la mermelada Y dije Yo no como esta mermelada O más bien Yo soy la única Que como esta mermelada ¿Y que no hay servicio En su casa? ¿No pudo haber sido Alguien del servicio De la casa? No, porque ya Ya me enteré también Que una chava del servicio También le ayudó Como a A Cachars O sea Es que también Yo lo que no entiendo Es por qué ¿Por qué la llevó a su casa? ¿No? Güey Compró un departamento Puedes comprar un departamento Renta un departamento Que te preste un departamento Alguien O ve a casa de ella Ve a un hotel O sea Ay ya Get a room Pues es que sí Como que en la casa ya es No sé si son hasta ganas De que te caigan Sí es una Creo que es una falta de respeto Muy fuerte A tu pareja Pero bueno No estamos hablando De ahí Estamos hablando ¿Cómo no? No importa Es la sección de espectáculos Da lo mismo Podemos hacer lo que queramos Bueno, yo siempre puedo hacer lo que quieras Además Oye, pero No crees tú Pero falta respeto también a sus hijos Sí Sí, bueno, sí ¿No crees tú que Lo que molesta No es la infidelidad Sino la indiscreción? Es como tratar De verme la cara de idiota Güey, no soy idiota Es que eso es lo que molesta Te digo Eso es lo que enchila Y además Pues en la misma casa Pues la cosa se pone fea Pero bueno Taylor Swift Lleva nuevas audiencias A la NFL La mercancía La alza Están vendiendo Más jerseys De la NFL Más jerseys De los Kansas City Chiefs Están vendiendo Todo tipo de parafernalia Gracias a Taylor Swift Y bueno pues Travis Kelsey Este jugador estelar De los Kansas City Chiefs Que el domingo Disputó el Super Bowl Y lo ganó Junto con su equipo Ha hecho las delicias De todas las personas Que trabajan en la NFL Porque qué bruto Cómo han gastado lana En el país Del gastadero de lana Porque en Estados Unidos Qué bruto O sea Pueden vender lo que sea Y la gente lo compra ¿No viste por ejemplo La película esta de Doom? ¿Viste Doom la primera? Bueno la segunda Hicieron unas botes De palomitas Que son como los gusanos De la arena Que salen en la película Lo que sucede Es que los botes De palomitas Parecen anos gigantes Porque se ve la boca Del gusano Y entonces metes la mano Y saca tus palomitas Y en realidad Lo que parece Es un culo Con espinas Sí Está muy feo O sea que te está sacando La fruta de la piñata Parecería Es horrible Y entonces La gente ahora quiere Yo ya quiero mi vaso de gusano ¿Es en serio? ¿Quieres tu vaso de gusano? No claro que no quiero Mi vaso de gusano Pero la gente en Estados Unidos Está peleándose por los vasos de gusano Pero en general En el mundo En los cines Específicamente ¿No? Todo lo que venden así Los vasos estos Para las palomitas Siempre se venden Y se venden Y se venden Entonces ahora El que haya ido A mí me gusta tener Esas cosas bordadas en mi casa No a mí tampoco Se me hace basura Pero a mucha gente Sí le gustan Y ahora con lo de Taylor Swift Qué barbaridad Cómo han comprado Todos los artículos Del NFL Especialmente Los artículos De los Kansas City Chiefs Bueno ¿Y qué irán a sacar ahora? Le tienen que pagar Una muy buena lana A Taylor Swift Ojalá Yo creo que Me imagino que alguien Van a inventar algo Alguien le debe de ofrecer algo Se tienen que idear Alguna cosa interesante Ahora Taylor Swift genera Millones de dólares Con sus conciertos No sé qué le puedan ofrecer Oye Una marca de cerveza Que la patrocine Pero yo te podría decir Sin temor a equivocarme Que Travis Kelsey Ha de ganar una fracción De lo que gana Taylor Swift Una fracción pequeñísima Pero Si él se siente bien Y su hombría No está Aplastada Felicidades Yo espero que su hombría Sí se la aplasten Lo más seguido que se pueda La verdad Porque yo tengo una pregunta Estamos hablando de Taylor Swift Yo tengo una pregunta Ajá ¿Por qué todos los hombres Ajá Siempre piensan en sexo? Pues porque Yo creo que estamos programados Estamos programados Estamos programados para ello Solo sexo Mira ahí ya pone el catre ahí Bueno lo que sucede Mira vamos a verlo A nivel evolutivo Ahorita vamos al top ten De la corneta Pero vamos a hacer Este pequeño paréntesis Piénsalo a nivel evolutivo ¿Cuál es la misión Más importante De tu cuerpo En este planeta? Solamente tu cuerpo Ah bueno Tener hijos Por supuesto Y la función más importante Del cuerpo del hombre Es precisamente Procrear Tus genes Tú no eres más que un esclavo De tus genes Lo único que importa Es que tus genes Lleguen a la siguiente generación Entonces Hay una marcada tendencia De los hombres Que además de todo De la gran variedad De especies animales Somos fértiles Todo el año Todo el tiempo De esparcir nuestros genes Tan lejos como podamos Con el mayor número De parejas que podamos Digo Hoy por hoy Vivimos en una sociedad En la cual el matrimonio Por ejemplo Las relaciones exclusivas No permiten que andemos Y voy a decir En seminar Ándale Echando bendiciones Por todos lados ¿No? Dame una palabra Bendiciones Las bendis Mi bendi ahorita Está en mi casa Voy a organizar Una fiesta infantil En tu ombligo No Y cosas de esas Pero bueno El asunto Es que Eso es lo que tienes Como programación Es por eso Y las mujeres No es esto Mira Que no Otro no la sigue Sabes que ya me dijeron Viejo apestoso En un comentario de Twitter Por tu culpa No es mi culpa Que no te hayas puesto desodorante Regresar al gimnasio de Vox Bueno a ver ¿Por qué no les cuentas Lo que pasó cuando llegaste? Llegó Y yo me estaba bañando Y nada más veo que se abre la puerta Y le digo Espérate Que me estoy bañando Sí Así es Espérate A mí me dijeron que pasara Pues sí Y pasó Pero bueno Ya no pasó absolutamente nada Y el asunto es que Pero se te olvidó Ponte eso No me puse el desodorante Ni modo Y ayer cene tacos Porque acabo de llegar a México Pero esa no Cuenta toda la historia De tu porqués ¿Cuál mi porqués que tiene? La playera Ah y la playera también La usé en el aeropuerto Y la usé ayer Y hoy dije Pues todavía aguanto un día más Pero ya vi que no Güey no puedes hacer eso Ya Pues ya vi que no Lo que pasa es que además Usualmente no me siento Tan cerca de la gente Porque tenemos una banca Porque las dos sillas no caben Entonces cosa que a ustedes A lo mejor les importa poco Como público Pero están disfrutando Que el viejo enojón Apestara Pues sí Ya se pitorraron de mí Gracias Mario José Suárez De verdad Te lo agradezco Ya fui la comidilla De la tarde Pero bueno Ni modo Oye Newman Ya tenemos el top ten Del día de hoy Que se intitula Ok A ver Newman ¿Me lo puedes reenviar por favor? Porque de alguna manera No me ha llegado el top ten No sé por qué Pero no lo tengo por aquí Este Oye pero a ver Entonces ¿Esta es tu costumbre Estar balconeando a la gente De esa manera? Sí No se me hace feo Se me hace gacho De verdad Bueno yo creo que uno debe de exponer Porque también O sea porque yo pensé que yo apestaba Eso sí He de Este Decirles que Mario José Se revisaba y se revisaba Hasta que dije ¿Qué traes? Y ya fue que Ya me acerqué Y le olí la axila Y dije ¡Ají! Un poquito de cebollita Y ya nada más No pasa nada Uy conozco No pasa absolutamente nada Conozco a varias personas Que les gusta el olor a sope No me di ¿Que les gusta? ¿Que lo disfrutan? Ajá Que dicen que es rico Yo no puedo No puede ser Sí No te lo puedo creer Después sin Ya que no estamos al aire Tú decir quién Porque sí O sea que de plano Les gusta Les parece conveniente Dice que es sexy Ok Fíjate Ya llegó el top ten Del día de hoy Y se intitula Frases que puedes decir En lugar de No llores ¿Tú cuándo vas a llorar? Si es molesto Que te digan que no llores ¿No? Sí O sea pues déjame llorar Sí Porque cuando alguien va a llorar Déjenlo que llore Uno necesita llorar Claro Es catártico Claro Es catártico Me hablaste como Verónica Tusset Claro Que le mandamos un saludo Pero bueno Este Frases que puedes decir En lugar de no llores Sin molestar Ahí les va la número 10 Frases que puedes decir En lugar de No llores ¿En serio? Todos creíamos Que te iba a cortar Muchísimo antes Ya no llores Hombre ya No te pongas así Ya estaba muy viejo Y la gente vieja Se muere No La gente vieja Se muere Es una joya Hices de aplausos Ese es yo Bueno Uno hasta ahorita Es una verdad Como un templo ¿No? Bueno Vamos entonces A la número 9 Frases que puedes decir En lugar de No llores A ver Ya no estés triste En las próximas elecciones También va a ganar Moreno Esa Ya no estén tristes Ya 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 wey Ya Mira Yo en este programa Eduardo y yo hemos llegado A la conclusión De que no debemos De decir que esta elección Está cantada Lo más probable Lo más probable Es que haya continuidad Para el proyecto De la 4T Con Claudia Sheinbaum Pero Falta tiempo Para la elección Y hay muchas cosas Que no están Digamos Tampoco tan bien Entonces Piensen su voto Es lo único que se les dice Nada más piensen su voto Y como Big Brother Las reglas cambian Además las reglas cambian Todo cambian Tengan cuidado Vamos a la número 8 La número 8 Frases que puedes decir En lugar de No llores Vas Te entiendo Y me encantaría apoyarte Contra la pared Si quieres Si quieres te ayudo ¿No? Si Es muy bonito Si la ves llorando Ya Ya no llores Todo está bien Me encantaría apoyarte Contra la cómoda Está bien ¿Qué? No ¿No? No, cuando estás llorando No quieres que te pongan Contra la pared Ah, ok Bueno, vamos a la número 7 Número 7 Frases que puedes decir En lugar de No llores Vamos a decir la otra Porque sea la de Vas A ver, vas No te pongas así Si me acosté con él Era para pues Demostrarte que Te era infiel ¿Cómo? ¿Pero que yo te era infiel a ti? ¿O que él te era infiel? Pues que él era infiel O sea, amiga Amiga Me acosté con tu esposo Para demostrarte que tu esposo Era infiel No porque yo fuera una perra Tú sí eres una buena amiga Ay, gracias Ahora acostémonos tú y yo juntas Sí Exacto, amiga Todos Exacto Ese es un buen cuento Me gusta cómo termines Con las amigas en la cama Bueno, vamos a la número 6 Número 6 Frases que puedes decir En lugar de no llores Fíjate que te voy a dar Una verdadera razón Para que llores A tu novia le acaban De poner brackets Güey No Yo tenía una novia Con brackets Y tampoco es tanto problema ¿Eh? ¿No? Nah De que se puede hacer Nada más con cuidadito Y ya Au Aguas No sabes aportar mal Nada más cuidado Sí, sí, sí No, no No se muevan demasiado rápido Y ya No pasa absolutamente nada Bueno Frases que puedes decir En lugar de no llores Esta es la número 5 Ya Sácate de adentro Eso que te está matando Ay, ay, ay Ay, ay Es que sí Ese es el potrillo, ¿no? Que trae algo adentro Que lo está matando Sí Me encanta esa canción ¿Por la letra O por la parareada? Habla mucho Habla mucho De lo que está sucediendo En realidad Con el potrillo Ay, ay, ay Sí, y ya después dice Tranquila, tranquila Todo el mundo Se puede equivocar de orificios Perdón, perdón Exacto Esta botella Ya de tequila No, ya, 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 ya Este carrito Ya No, este carrito Ok, sí, sí Qué horror Vámonos a la que sigue Es la número 4 Esta está terrible No, la 4 está muy fea Frases que puedes decir En lugar de no llores Vamos a hacer la de hombre Ella te dice Ay, ay, ay Ya deja de llorar Ahí está tu tetilla Y ya Así no ofendes a nadie Exacto, exacto Porque recuerden Si un chiste funciona Para los dos lados Es un buen chiste Si no funciona Para los dos lados Puede ser un chiste sexista Exacto Pero en este caso No pasa nada Lo hace muy bien Está bien Vamos a la A pesar de lo A pescar Hállate Ya no huele a nada Vamos a la que sigue Que es la número 3 Número 3 Frases que puedes decir En lugar de no llores Te voy a dar una buena razón Para que dejes de llorar Se baja el cierre Y se oye Ya dejó de llorar Ya está contenta Ya le dio risa Claro, pobrecito Te voy a dar una razón Para que dejes de llorar Y se muere de risa De la mirruña que sacaste Ya viste Está bien Está bien La que sigue es la número 2 Número 2 Frases que puedes decir En lugar De no llores ¿Por? Dice ya Ya, ya No es para tanto O sea Si te engañó conmigo Y el hijo es mío Pero tampoco exageres O sea Ya no te pongas así Wey Digo No pasa nada Además yo lo quiero mucho Y a ti también Te quiero como un hijo Yo soy tu padre Es más Si quieres Para que no llores Es fuerte Es feo que sean así Pero bueno Y ahora sí Vámonos a la número 1 Número 1 Frases que puedes decir En lugar de No llores Para mí no gana esa ¿No es la que más te gusta? No, esa no ve Es bonita Mira Ya no llores De verdad Ya no te preocupes Ya no estés deprimido Es más Aquí te dejo esta cuerda Por si la necesitas Y es más Yo creo que esa viga de ahí Si aguanta todo tu peso No Mi favorita Para mí la número 1 Esta Cuando Frases para Que deje de llorar Ajá Le pones una capa Mira Ahora está súper triste Eso es muy bonito Exacto Eso es muy bonito Ya no estés triste Le pones una capita Muy bonito ¿Eso sí te gustó? Esa es más bonita Es que ¿Saben lo peor de todo? Que creo que María José Lo va a aplicar O sea Lo va a hacer en algún momento Se lo va a hacer a alguien Me encantaría Sí Se lo va a hacer a alguien Pero lo tengo que apuntar Para que no se me olvide Si la conozco bien Se lo va a aplicar a alguien No hay duda Así que si lloras amiga Enfrente de mí Lo siento Muy bien María José Suárez Oye pues gracias Por haber estado el día de hoy En la corneta Debateadora Súper emergente Ya estás Súper triste Ese sí te gustó Amé Eso sí me gustó Es que creo que eres un poco mala Hay un lado malo ahí No Pequeñito El otro que dijiste Ese sí es muy malo ¿El de tomate o tetilla? No Y el de la cuerda El otro Lo que es realmente malo Es mi desodorante Pero bueno Este No, no, no Lo que es realmente malo Es tu olor a mí No, no es cierto No pasa nada Ya está exagerando Pero bueno Gracias Yo les juro que olía muy mal ¿Dónde María José Suárez Te pueden buscar Te pueden ver Te pueden seguir Arroba María José Suárez En todas las redes sociales Y pronto, pronto Muy pronto me van a ver Ok, perfecto Ahí tienen Y bueno, ya saben El día Ah, el día de hoy Estrenamos podcast De la corneta Extendida Mi querido Newman ¿Cuál es el capítulo Que se estrena el día de hoy? Toros y deportes Con el joven Murrieta Capítulo polémico Toros y deportes Con el joven Murrieta Ahora que ha sido Tan llevado y traído El tema de los toros Ya que reiniciaron Las corridas en las plazas Ustedes saben Mi postura personal Ante los toros Es que yo no voy Fui en algún momento Ya no voy Porque no me gusta Divertirme con eso Pero le pedimos de favor A nuestro gran amigo Gran amigo El joven Murrieta El hiberto Murrieta Un experto en deportes Y evidentemente en toros Que nos explicar Un poquito más Acerca de la fiesta brava De por qué es tan significativa Por qué hay tanta gente A la cual le parece apasionante Y bueno Nos habló De la cuestión cultural De la cuestión estética Y bueno Pues de todos los aspectos De la cultura taurina Y bueno Tuvimos una plática franca No crean que le dimos Por su lado Ni mucho menos Un gozo de verdad Hablar con alguien Tan culto Tan interesante Y la neta Tan chistoso Como el hiberto Murrieta Que a lo mejor Ustedes nunca lo han tenido En fase chistín Pero nosotros Si le sacamos Algo de risas Y se puso bueno Así que No se lo pierdan Esta gran plática Con el hiberto Murrieta ¿A ti no te gustan los toros? ¿Va María? Igual que tú De chavita Me llevaba a mi papá Todos los fines de semana Y hoy te puedo decir Que no se posan Pero desde chiquita Me gustaba cuando El toro Cornaba Porque eres mala No porque Pero sentiste feo Con lo de la cuerda No pero decía Porque tienen que Picar al pobre animal Pues sí Se siente muy feo Pues fíjate Que nos explicó El porqué De todas esas cosas Heriberto Murrieta A mí No me acabó convenciendo Exacto Ya me lo sé también Pero no estoy de acuerdo Pero es una plática interesante No se la pierdan Ahí en Amazon Music Este capítulo de Estreno Los demás están En todas las demás plataformas En donde ustedes Consumen sus podcasts Sí bueno Muchas gracias María José Gracias Por evidenciarme Gracias Adiós Y ya me las pagarás Pero bueno Gracias nuevo Te quiero Esto fue La corneta Ahí en los vídeos Adiós En este instante Se va la meme La corneta ¿Y este es el cierre? No Este Este contenido On Demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024 24 ¡Gracias! ¡Gracias!